Luego de su fin de semana de descanso y de politiquería, el lunes quienes conforman el gobierno estatal retomaron sus 16 días de activismo a favor de las mujeres. Así de activas son. En los hechos, bueno, ya solamente les restan 12 días. Pero más allá de eso, la realidad es que su solidaridad y acción a favor del género, utilizando como bandera el Día Internacional para eliminar la violencia contra ellas, es tan falso que al menos cuatro de las impulsoras han sido señaladas y hasta denunciadas por violentarlas. La primera en la lista es la procuradora Ernestina Carro. A la misma que este día, en el marco de la sesión ordinaria del Congreso local, un grupo de verdaderas activistas y víctimas le exigieron presentarse a comparecer y que rinda cuentas en primer lugar, dijeron, por su inacción, pero también por el incremento de los delitos en contra de las mujeres, como los feminicidios y la trata, pero también por su ocultamiento y además el desaliento para denunciar. Vale decir que desde esa dependencia se utilizan las denuncias de las mujeres con fines políticos, electoreros y fácticos. Desde el área de prensa, por ejemplo, se intimidan a periodistas y se filtran datos. La subprocuraduría agrede flagrantemente a funcionarias y víctimas, como lo documentó Jenny Charres, y en casos como el de la muerte de la pareja de un exfuncionario estatal y personaje muy cercano al grupo de quienes gobiernan, se utiliza todo el poder del Estado para desestimar de inmediato los señalamientos de colectivas en torno a un presunto homicidio como causa. En segundo lugar está la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Maricruz es infaltable en todos los actos y eventos donde se encuentra la gobernadora Cuella. También acude puntual a cuanto foro la convidan para presumirse como mujer en el poder. En los hechos, aún recordamos que durante su presidencia impidió una protesta de mujeres víctimas de violencia vicaria. En la basura terminaron carteles y juguetes que formaban parte de su manifestación. Además, bueno, apenas conocimos de dos denuncias en su contra, una por negarse a pagar una obra que le fue entregada por el constructor, nada menos que el Centro de Justicia de Zacatelco, y por otro lado una ola de despidos injustificados en vísperas de fin de año, con toda la intención de no pagar las prestaciones correspondientes. Aún así se dice activista. A la lista agregamos a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La abogada Jacqueline Ordóñez fue señalada directamente por la exdirectora del Centro de Justicia de Mujeres, Jenny Charres, de encubrir al gobierno estatal y de encontrarse en un claro conflicto de intereses, ya que su marido es asesor legal de la gobernadora Cuellar, de ahí que no prosperen las quejas en contra del poder ejecutivo. A Charres le negó el organismo medidas cautelares pese a la evidencia de la agresión sufrida en su despido. Tampoco le quisieron entrar a fondo a la revisión de la queja al declararse incompetentes. Por cierto, también estamos en espera de recomendaciones por las agresiones a feministas el pasado 8 de marzo, por parte de Granaderos, por la muerte de una normalista en octubre pasado, y una larga lista más donde han hecho hasta lo imposible para que las víctimas se conformen con disculpas en privado, desalentándolas para continuar el proceso de una recomendación. Y finalmente se encuentra la propia gobernadora Cuellar. La lista de agravios en un año o tres meses es muy larga, por lo que solamente nos remitimos a este acto propagandista de los 16 días de activismo. El segundo día, que correspondería al domingo, su activismo se concentró en la marcha politiquera del presidente López Obrador y en el acarreo de muchas mujeres a la Ciudad de México. Así las cosas. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, Twitter y TikTok en GenteTLX, o suscríbase a mi canal en YouTube, o si prefieren, en www.gentetlx.com.